Quiero invitarlos a ver cine mexicano Quiero invitarlos a ver esta película Cuando la ven anunciada Corran a los cines En las redes la vamos a anunciar Hay que apoyarnos entre nosotros Hay que creer en nuestro trabajo En nuestro esfuerzo Y hay que querernos un poquito más Y para querernos Hay que estar en donde estamos Muchos besos Gracias por ver el video